Eso es bueno hermano, de veras eso es bueno, de hecho yo siempre he dicho en algunas ocasiones A la gente cuando se le habla de bendición lo primero que piensa es en dinero, verdad que si Yo creo que la bendición más grande mis hermanos, digo la bendición más grande que usted y yo podemos tener Esa no se adquiere ni con todos los miles y los millones de la tierra La bendición más grande que tenemos es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, cierto o no cierto Esa es la bendición más grande mis hermanos, ni con oro ni con plata dice Pedro se puede adquirir Porque es un don de Dios hermanos, así que gracias quiero agradecerle, no sé quién fue el que me invitó De hecho casi no me preocupo en quién me invita verdad, ni tampoco me preocupa de qué es el culto A veces me dice mire pastor es un aquí, a mí no me diga qué es, yo solo voy a predicar hermanos Si usted quiere invitarme invíteme a su cumpleaños, si se va a divorciar invíteme pero no crea que lo voy a venir a felicitar Solo vengo lo mando al infierno con la Biblia, me voy para la casa y asunto arreglar Yo donde quiera hermanos, si me invitan a una misa con más ganas voy a una misa Pero no a persinarme, a predicar la palabra, entonces donde quiera yo siempre voy a predicar la palabra Y siempre he entendido que donde quiera habrá gente que va a recibir la palabra Y donde quiera va a haber gente siempre que va a vomitar esta palabra Gracias hermanos a los pastores, Dios les bendiga, los hermanos que están transmitiendo Hermanos de dos grupos creo verdad, Dios les bendiga a mis hermanos, hermano Maynor Así que bueno me dieron un bonito tiempo mis hermanos para predicar la palabra Póngase de pies por respeto a Dios y vamos de una vez, vamos de una vez Ya para qué me presento si algunos ya me conocen más que el Chiltepe verdad Entonces vamos de una vez a la Biblia hermanos, es más me invitaron a predicar no a presentarme Capítulo 21 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 Si el que está a su lado no tiene Biblia a lo mejor es católico o posiblemente es amigo Pero dele copia a usted, dele copia si el que está a su lado no tiene Biblia Posiblemente sea católico o a lo mejor es un amigo 21.8 de Apocalipsis, lo tiene ok lo vamos a leer todos juntos Después cerramos la Biblia y nos quedamos un momento compartiendo esos versículos Y dice su Biblia y la mía en el nombre de Jesús Apocalipsis 21.8 estamos verdad Dice la Biblia en el nombre de Jesús Y todos los mentirosos tendrán su parte donde, en la playa de Champerico ¿Dónde? En el lago que arde con fuego Y azufre que es la muerte según nacientes hermanos Muy bien Iglesia A veces hay palabras en la Biblia que pueden ser muy chocantes Y pueden ser muy tajantes para cualquier persona Déjeme que le explique algo antes de que entremos en lleno con este mensaje Por misericordia de Dios soy pastor de una iglesia Y los hermanos que me acompañan son miembros de la iglesia donde yo pastoreo Si no estoy mal en la tarde estuvo predicando hermano Marlon Barrios Cierto o no cierto Hermano Marlon también es miembro de la iglesia donde yo pastoreo Significa yo soy el pastor de él Ok Pero siempre he entendido una cosa Si alguien viene y reprende a todos los pastores Sinvergüenzas y corruptos que están dentro de una iglesia ¿Por qué tendría que enojarme yo como pastor? Si yo no soy ningún sinvergüenza, ningún corrupto ¿Me está entendiendo? Al contrario yo me gozaría porque alguien está diciendo una verdad ¿Estamos ahí? Ok También soy director de un grupo de alabanza por misericordia de Dios Ahorita los hermanos del grupo andan por Barilla, Huehuetenango Ok Pero si alguien viene y predica y dice La mayoría de grupos son unos pícaros sinvergüenzas Negociantes del Evangelio ¿Por qué tendría que enojarme yo? Si yo no soy ningún negociante del Evangelio Si me están entendiendo hermanos Les estoy explicando esto Porque la Biblia dice en Colosenses Capítulo 4, versículo 6 Que nuestras palabras dicen que tienen que salir sazonadas con sal ¿Qué significa eso? Significa que cada que un predicador hable la boca Abre su boca Es como que sal estuviera saliendo de su boca Y sabía usted que en Isaías capítulo 1 El pecado es comparado con una llaga ¿Sabe qué es una llaga? Es una herida ¿Sabía usted que si cae un poquito de sal en una herida A esa persona le va a arder esa herida? Pero sabía usted que esta palabra por más que le arde a la gente Esta palabra es vida eterna Y esta palabra nos incomoda Pero esta misma palabra nos lleva al reino de los cielos Así que si usted se siente ofendido No se preocupe Es que en usted hay pecado Y por eso la palabra lo ofende Pero Dios lo ama Yo he entendido que en el vocabulario de Dios Solamente existe el sí y existe no ¿Cierto o no cierto? En el vocabulario de Dios solamente existe sí y existe no Por ejemplo en el capítulo 5 de Mateo Dice la Biblia o dijo Cristo Que nuestro vocabulario sea sí o sea no Significa que también delante de Dios Solamente existe el sí y existe el no Y cuando Dios dice que no Aunque tu pastor te diga que sí Aunque el ministro te diga que sí Aunque el profeta te diga que sí Ejemplo Si en este versículo que leímos Dice que los cobardes Los incrédulos Los abominables Los homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Van para el infierno Aunque tu pastor te diga Échele ganas hermanito Échele ganas No hermano dejemos de cuento Si usted está en pecado Y hoy vino el día de hoy a este lugar Usted no vino por casualidad Y no se va a ir molesto Porque Dios dice en su palabra Que al hijo al que ama Lo corrige Si hoy llegó corrección Hasta este lugar Es porque Dios ama este pueblo A veces entiendo a Jonás ¿Cuántos medios conocen la historia de Jonás? A veces yo entiendo a Jonás hermanos Que a Jonás cuando se le mandó Para Nínive ¿Qué pasó con Jonás? Agarró para Tarsis ¿Cierto? Déjeme que le cuenta una historia Esa historia no está en la Biblia Según algunos eruditos Han sacado alguna conclusión No la vaya a buscar en la Biblia Que no la va a encontrar Pero según algunos eruditos De estudios profundos Profundos de libros y historias Y etcétera, etcétera Que existe en la tierra Cuenta la historia Que en Nínive Habían matado a los padres de Jonás Entonces cuando a Jonás Se le manda a Nínive Él sabía que ahí habían matado A sus padres Y por esa razón Él tuvo miedo llegar a Nínive Porque sabía que si llegaba También lo iban a matar Y fue una de las razones Según algunos eruditos Que él mejor decidió Cambiar de camino Pero ¿A qué quiero llegar con esto? Que a veces a nosotros Los predicadores Como que se nos quiere meter Ese espíritu de cobardía Están escuchando predicadores Porque los cobardes Dice la Biblia No van a entrar En el reino de los cielos Y a veces a los predicadores No solamente a los predicadores A nosotros A los pastores Como que se nos quiere meter Ese espíritu de cobardía Pero no solamente A los pastores A los directores de la alabanza Muchas veces Como que se les quiere meter El espíritu de cobardía A veces hay directores De alabanza Que cargan hasta uno Cargan hasta dos hijos del diablo Que no son cristianos Y los tienen encaramados Arriba el altar ¿Sabe por qué iglesia? Porque se les ha metido Un espíritu de cobardía Pero los directores Los pastores Y los evangelistas Le vamos a rendir cuenta A nuestro Padre Celestial Aquí va a empezar Aquí va a empezar el clavo ahorita Aquí va a empezar El clavo ahorita Iglesia Pero Jesús Por esta inspiración Que le da Juan Cuando Juan estaba preso En la isla de Palmo Una de las últimas cartas O libros Como usted le quiera llamar Empieza Dios Dando un listado De personas Que no van a entrar Al reino de los cielos Y sabe que es lo que me preocupa Que cuando Dios Le da esta palabra a Juan No le está diciendo Que es la gente de afuera Esta palabra Es para la gente De adentro ¿Sabe por qué le digo esto? Porque de nada Le sirve al brujo Que deje la brujería Si sigue siendo sinvergüenza Igual no va a entrar Al reino de los cielos De nada le sirve al idólatra Que ya no le ponga candelas Al San Simón Si sigue siendo borracho Sigue siendo sinvergüenza Razón tuvo Jesucristo Cuando dijo No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que haga La voluntad de mi Padre Que está en los cielos El cielo no es para gente Que canta O que predica bonito Sino para gente Que vive Esta bendita palabra ¿De qué sirve Que seas un diácono Que seas un maestro Que seas un evangelista Si eres un rebelde A la palabra Pero los cobardes No entrarán Al reino de los cielos A veces me han criticado Y hay gente No estoy loco hermanos Y usted porque le tiene odio A los ministros de alabanza No estoy loco Y usted porque le tiene odio A las mujeres No estoy loco Es que mi pleito No es con los pastores Mi pleito No es con los ministros De alabanza Mi pleito No es con las cantantes Mi pleito No es con las solistas El pleito Que tenemos Es con el pecado Que el diablo Ha metido en la gente Con ellos es el pleito Dios no tiene pleito Con la gente El pleito de Dios Es con el pecado Y donde quiera que voy Porque iglesia amada Por eso no comparto la idea Cuando me llaman Y dice pastor Lo queremos invitar A una campaña evangelística Y que significa Campaña evangelística En otras palabras Predíquenle a los amigos Pero no le predique A los torcidos Que están en la iglesia ¿Quiere ser un predicador usted? Buena obra desea Pero no dejes Que la cobardía Se te vaya a meter Todo buen predicador Va a ser aborrecido Por causa de la palabra Mírame Si quieres ser un predicador Que nadie te diga nada Y que hasta el diablo Este contento contigo No reprendas el pecado El primero que va a estar feliz Contigo es Satanás Pero quieres ser Un predicador odiado Quieres ser un predicador Aborrecido Empieza a señalar el pecado Como se tiene que señalar Y es ahí donde empieza El problema ¿Por qué creen Que muchos evangelistas Cobardes Ya no quieren predicar La palabra de Dios ¿Sabe por qué? Porque el pastor Ya les dijo Que si siguen predicando Como tal Ya no le van a dar Pedilegio Evangelista No seas cobarde Si tu pastor te cierra Las puertas de la iglesia Que te las cierren Pero no cierren tu boca Porque es tu boca La que tienes que abrir Para reprender el pecado No seas cobarde Si te saquen Que te saquen Pastores ¿Sabe por qué muchos pastores Ahorita Ya no quieren predicar La palabra ¿Sabe por qué? Porque se les metió El espíritu de cobardilla Todos escucharon Que me sacaron De la misión Donde yo pertenecía ¿Verdad que sí? Les comento Que yo nunca Pertenecía A la príncipe de paz Tengo buenos pastores Amigos Pero hasta ahí no más Yo nunca pertenecía A esa misión Y cuando yo pertenecía A la misión De donde me sacaron Había un grupo De pastores Que caminaban juntos Eran los de la misma misión Y cuando estos pastores Hermanos Vieron que a mí me sacaron ¿Sabe qué pasó con ellos? Dejaron de predicar La palabra Dejaron de reprender El pecado Y en vez de reprender El pecado Se hicieron cómplices Del pecado ¿Sabe por qué? Porque como se dieron cuenta Que me sacaron Ellos dijeron Si seguimos nosotros También nos vamos Nos van a sacar Hermano pastor Escucha bien Lo que te voy a decir Si tú fuiste Un pastor Llamado por Dios Escucha bien Hermano pastor Si fue Dios Quien te llamó Aunque te saquen De la misión Y aunque te cierren La puerta Entiende Que cuando Dios llama Bendice Levanta Y prospera Y si aquí te cierran Una puerta Dios te tiene abiertas Otras puertas Pero no tengas miedo Predica la palabra No seas cobarde La cobardía Se le está metiendo Se le está metiendo A mucho predicador La cobardía Se le está metiendo A mucho evangelista Y sabe por qué A Satanás le conviene Que los predicadores Sean cobarde Sabe por qué le conviene Porque sabe Que ya lo lleva Para el infierno Sabe cuál es el miedo De mucho pastor De no predicar Esta palabra Es que si le digo A la hermana Que se quede solo Con un marido Ya no me va a divar Por es que hay Un montón De viejas Remañosas Que tienen Hasta dos maridos Hay un montón Hermano Hay un montón De remañosos Endemoniados Que son diáconos De la iglesia Y que con la que Ahora están viviendo No es su esposa Es la amante La que tiene Este sinvergüenza Y allá lo tienen Parado en la puerta Con un gran rótulo En el pecho Que dice Diácono Más bien dijera Diablócono Porque este sinvergüenza No le quede Ese nombre De diácono Y sabe por qué El pastor No le dice nada Porque sabe Que ese cabro Es el que le da Bueno diezmo Ese cabro Es el que aporta Para la iglesia Pastor amado Si ese cabro No te diezma Dios va a poner Otra gente Para que te bendiga Pero no tengas miedo Predique la palabra Predique la palabra Cuando Cuando se deja De predicar Por miedo Sabe qué pasa Cuando se mete La cobardía En el predicador Sabe qué pasa Empiezan a pasar Cosas raras Dentro de la iglesia Porque cree Que hoy en día Las congregaciones No todas hermano Porque hay congregaciones Que han guardado La dignidad Han guardado La reputación Y han guardado La santidad Cierto o no cierto Dios bendiga El pastor de la iglesia Prebiteriana Me encanta eso Porque donde yo vivo Los prebiterianos Con los pentecostés No se llevan hermano Están peleando Porque él es prebiteriano Me entienden hermano Pero Dios bendiga El siervo Que aquí está presente A pesar que es De la prebiteriana Felicidades siervo Ok Pero sabe qué es lo que pasa Iglesia amada Que cuando se mete La cobardía En el predicador Sabe qué pasa Entonces la gente Hace lo que le da La regalada gana Ser iglesia amada Y sabe por qué Porque ya no hay Palabra en ese lugar Y es que lo que más Hace falta En estos tiempos Hermano Es palabra de Dios Que bueno Por esta actividad Que hicieron Pero hay actividades Donde traen Hasta diez solistas Traen hasta diez cantantes Hasta cuatro grupos De alabanza Y lo que menos hay En esa actividad Es palabra de Dios Por eso que el sinvergüenza Que entra Sale siendo sinvergüenza El adúltero que entra Sale siendo adúltero El brujo que entra Sale siendo brujo ¿Por qué? Porque no hubo palabra Que le dijera Que así como está Está podrido Y que va al infierno Estaba allá Mi corazón se dolía ¿Sabe por qué? Porque mientras están Los cantos Y ese montón De luces de colores Hermanos perdone Pero esto ya no parece altar Esto parece discoteca Mis hermanos Esto ya parece hermanos Cualquier cosa De locura iglesia La casa de Dios No se respeta Hermanos pastores No nos dejemos manipular Es cierto que lo están donando Lo están patrocinando Pero si van a patrocinar Que patrocinen cosas buenas Y alguno lo pensó Pero no se atreven A decirle al pastor Ay yo creo que esa luz Es tan fea ¿Y por qué no le dice A su pastor? Porque se lo harto Usted no dice nada No sea cobarde Abre su boca Si hermanos De veras Yo no sé si usted hermano Hermano pero cuando uno Viene aquí Y está el grupo cantando No solo hay un poco De merengue Y un montón Hermano solo falta Que el pastor agarre A la pastora Y empiecen a ver Porque esto parece discoteca Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa iglesia? No hermano Es que estamos En el siglo XXI Y antes porque eso No existía Usted sabe Pero ahora estamos Mire para acá Mire para acá cabezón Es cierto que estamos En el siglo XXI Pero esta Biblia me dice Que Dios no cambia Él es el mismo De ayer, de hoy Y por los siglos De los siglos Y si Dios no cambia Su palabra no cambia La iglesia Tiene que ser la misma Por eso es que se vive Un desorden En las iglesias Porque no hay palabra Dios bendiga Dios bendiga No sé si fue pastor El hermano Que leyó la lectura De Josué 1.9 Cuando yo vine Pero me impactó ¿Sabe por qué? Porque a todos Los profetas De la Biblia Se les caracterizaba Por ser hombres De valentía ¿Cuántos dicen amén? Todos los profetas En la Biblia Se les caracterizaba Por ser hombres Valientes Y no cobardes Y a todos los profetas En la Biblia Dios les decía Por ejemplo a Josué Se lo dijo En el capítulo 1 Versículo 9 Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes Dios le está diciendo Josué Te valentía Pero lo que menos Hay en los líderes Hoy en día Es valentía Y lo que más existe Es cobardía A Jeremías Se le dijo igual En el capítulo 15 Versículo 19 De Jeremías Dios le dio Una palabra A Jeremías Y le dijo Jeremías Se van a levantar Contra ti Jeremías Y van a pelear Contra ti Jeremías Pero eso sí Le dijo Dios Van a pelear Contra ti Pero no te van A poder vencer Porque yo estoy Contigo Para guardarte Y para defenderte Así que no te preocupes Se levanta el diablo Y los demonios El que está con nosotros Es más poderoso Todos los profetas En la Biblia Se caracterizan Por ser hombres valientes Se acuerda De la historia De Juan el Bautista Se acuerda De la historia De Juan el Bautista Que él sabía Que le iban a arrancar Su cabeza Pero no le cerraron Su boca Él sabía Que lo iban a matar Pero no le cerraron Su boca Aún estando encarcelado Él seguía abriendo Sus labios Y reprendiéndole El pecado a Herodes Pero sabe por qué Llevaron a la muerte A Juan el Bautista Solo por reprenderle El adulterio Que estaba metido En el Rey Hoy hermano Tenemos hasta Pastores adúlteros Hombres que dejaron A su esposa Están viviendo Con una mujer Que no es su esposa Y son pastores Entonces Donde queda Aquel pasaje De la primera Carta de Timoteo Capítulo 3 Donde dice Que el pastor Tiene que ser marido De una sola mujer No de dos y de tres Nos hacen falta Hombres valientes Como Juan el Bautista Sabe que es lo que más Tenemos en los altares Hoy en día Son Herodes Lo que más tenemos En los altares Son Herodes Y menos Juanes Si usted le pregunta A cierto cristiano La mujer que ahora Tiene no es su esposa Y lo tienen encaramado Arriba del altar Si usted le pregunta Al Julanito Que qué bonito Cómo canta Te aseguro que este hombre Tiene una mujer Que no es su esposa Cantantes, solistas Que hoy están viviendo Con un hombre Que no es su marido Y sabe dónde está Es Heroda Está arriba del altar Y nadie le dice nada Todos están contentos Todos están gozosos Por eso yo no creo En esta bola de sinvergüenza Que dicen que son profetas Yo no creo en estos mentirosos ¿Sabe por qué? Porque un profeta de Dios Cuando abría sus labios Era para reprender el pecado Y para decretar el juicio Que venía sobre esta gente Hoy estos sinvergüenza Profetas Lo único que hacen Es endulzarle El corazón al pecador Para que no se arrepienta Se les está metiendo Un espíritu de cobardía Incluso a los predicadores Hermanos Profetas Si es que hubiera Uno en medio nuestro Si eres un profeta ¿Por qué no abres tu boca? Y reprendes todo el pecado Que está arriba del altar Si eres profeta ¿Por qué solamente Andas profetizando bendición Y profetizando prosperidad? No seas sinvergüenza Es que a ti Lo que te gusta Es la plata Por eso es que andas Hablando de bendición Andas hablando de prosperidad ¿Sabe qué me da tristeza Iglesia? Que a veces los diáconos De la iglesia Son narcotraficantes Y son diáconos De la iglesia Nadie le dice nada Los diáconos De la iglesia Están metidos En la política Y están encuevados En las iglesias Y nadie le dice nada Pastores que están dejando El pastorado Por meterse a la política Y nadie le dice nada Si en medio nuestro Hay un político Podrido y corrompido Ojalá y se arrepienta Empezando con el alcalde Alguien me dijo Pastor Pero si la Biblia dice Que Dios pone Y Dios quita reyes Momento iglesia Momento En los tiempos de antes Era Dios quien ponía reyes Y Dios quitaba reyes Cierto o no cierto Pero hoy estos desgraciados políticos Si es posible Se matan Con tal de quedar en la política Si es posible Sobornan las autoridades Con tal de quedar en la política Si es posible Hacen alianza Con narcotraficantes Con tal de tener plata Y quedar en la política Quien patrocina la fiesta A la Virgen de Guadalupe Acaso no es el alcalde Quien compra los cohetes Para el Cristo Negro Acaso no es el alcalde Mándenle ese mensaje Por favor al alcalde Que se arrepienta Por idólatra Si no va a arder En el infierno Si no se arrepiente Y todos los que van A la alcaldía Arrepiéntanse Podridos Arrepiéntanse Corrompidos Algunos Algunos se me quedan viendo Con cara de endemoniados No sé si se les hizo Mala comida O se les metió Ya el diablo Pero algo tienen Pero no quiero ser Cobarde mis hermanos Siempre he dicho Que un soldado Muere defendiendo Su patria Cuanto me gustaría Hermanos Que mañana me arranque En la cabeza Pero defendiendo Este santo evangelio Porque Pablo dijo Que fuimos puestos Para defensa del evangelio Pastor no te dejes Manipular Por un sobre lleno De dinero Predicador No te dejes Manipular Si no te vuelven A invitar Que no te inviten Al final las plazas Los mercados Son grandísimos Para que la palabra Se lleve No te encueves En cuatro paredes Allá están los mercados Allá están las plazas Hermanos pastores Cuando inviten Una solista Fíjense con quien viene Porque hoy la solista Solo anda ella Y el novio Como la vio usted Como la vio usted Que pensaría Que usted me mire Entrar a esta campaña Con mi novia Solitos en ese monte Solitos entre el montarral Si el predicador Trae una mujer Pregúntele Quien es esa mujer Si es la primera O es la segunda Y mejor si le enseña El acta de matrimonio Porque no sea Que no sea la esposa Si no sea la otra Yo conocí un pastor Hermanos Que Dios me permitió Llegar a predicar No sé si dos ocasiones Con este pastor Y la primera vez que fui ¿Sabe qué hizo ese pastor Conmigo? Me encerró en un cuarto Hermano Me encerró Y me empezó A interrogar Me empezó A interrogar Y a interrogar Y me empezó A revisar De pieza a cabeza De pieza a cabeza De pieza a cabeza Hermano Es que así Deberíamos de ser Los pastores No hermano Es que porque viene Con tacuche Hasta el diablo Puede andar en tacuchado Hasta el diablo Puede andar en corbatado Hay un montón De diablos Que andan Hasta con Biblia Y son diablos Con Biblia Están tocando En la marimba Y en la tarde Están tocando En el grupo De alabanza Están jugando pelota El domingo Y en la tarde Están en la iglesia Revíseles el teléfono Cargan música mundana Porque como para ensayar Usan pistas mundanas Mire yo creo Que está bonito Este ritmo Ciervo Como la ve Pero el ritmo mundano No importa Solo pongamos la letra Hijo del diablo Apestosos Tenga cuidado hermano Maynor Morales Porque la última vez Hablé con usted Personalmente Ahorita volvieron A subir un video Que un ritmo Que solo falta que digan Que es lo que pasó Que se desmayó Y que hermano Es que ese es el problema Hermano Dejemos la amistad A un lado Dejemos el ser camarada A un lado Dejemos el sentimentalismo A un lado Hermano Es que aquí es la palabra Y si se les habla Si se les predica No es por odio No es por envidia Es que Dios Es que Dios Es que Dios nos ama Iglesia Y no quiere Que nos vayamos Al infierno Dios quiere Que un día Estemos gozando En el reino De los cielos Es que hay una corrompidera Terrible Mire hermano En los altares Están corrompidos Hoy en día Sube el jovencito Al altar No solo que las gradas Están altas hermano Y con ese pantalón Que trae Que parece salchicha Apretada Apenas sube Así Así sube Así Así Y todavía como que caminan Medio raros hermanos Y no podemos descartar Que a algunos de ellos Le gustan los hombres Porque cuando Pablo Entró a la iglesia De Corintio Encontró afeminados Y encontró homosexuales ¿Dónde? En el templo Si usted revisa A los jóvenes Hoy en día ¿Y qué dice el pastor? No hermano Es que hay que entender La juventud Pastor no sea cabezón Para llevar fuego Si no se arrepiente Pastor Les aseguro Que si estuviera Pedro hermano Pedro no deja Subir a un afeminado Al altar Aló Pero oye usted No hermano Es que hoy está Patas arriba hermano La señorita Sube al altar Con el pelo medio rojo Como que ya Como que ya son señas Que va para el infierno Porque el infierno es rojo Pero es que esta muchacha Anda con el pelo medio rojo Porque sabe que va para el infierno Lo anda todo tijereado Hermana Mire Las uñas de las patas rojas Las uñas de las manos Como que fueran de pollo El pico de De color Las uñas hermano Si es una corrompedera ¿Por qué? Porque lo que se está metiendo Es el espíritu de cobardía En las iglesias La señorita Es diácono De la iglesia Hoy es novia Del hijo del pastor Mañana es novia Del hijo del diácono Después está Con el hijo Del anciano Después con el hijo Del cantinero Y a cada rato Se revuelta el pecado Ya voy a terminar No se preocupe Aunque si se quiere ir Que le vaya bien Váyase Aquí nadie lo tiene amarrado Váyase Las brujas Están metidas En las iglesias Brujos Están metidos En las iglesias Y nadie le dice nada A este tanate de brujos Idólatras Están metidos En las iglesias Ya viene el día De la madre Donde estos pastores Alcahuetas Van a celebrar El día de la madre Dios bendiga A las madrecitas Y vamos a premiar A la madrecita Que más hijos tiene Aunque con cuatro hombres Pero la vamos a premiar Porque hoy en las iglesias Celebran día de la madre Día del padre Día del pastor Día de la biblia Día del chucho No sé qué tanto Celebran Mientras que la iglesia Católica Le celebra el día A San Juan A San Judas A Zapato A San Cudo Y no sé qué tanto Santo Igual está la iglesia Evangélica hermanos Cuando viene la feria Patronal Viene la feria Dedicada al Cristo negro O a cuánto demonio Que existe Los primeros que están En la feria Son los evangélicos Es que voy a llevar A mi nene Para que se suba A la rueda Y para comer Mi huichurro Qué desgracia hermanos Qué desgracia De gente hermano Viene la marimba De los conejos Los que están cuidando Para que los bolos No se maten Son los diáconos De la iglesia Mire qué terrible Hermano Mire qué corrompedera Más terrible Con esto termino Si Dios te pone El pecado Enfrente de tus ojos No es para que Te lo comas Si Dios te pone El pecado Enfrente de tus ojos Es para que lo reprendas Jóvenes Yo no tengo Ningún problema Con ustedes Pero si te han dicho Que teniendo relaciones Sexuales con tu novia Vas para el cielo Lo acabas de leer Que los fornicarios Van a tener su parte En el lago de fuego Y quién es un fornicario Aquel jovencito Que tiene relaciones Sexuales con la novia Por eso le digo Que no crean los profetas Porque si hubieran Profetas Hermano Arriben a los altares Si usted le revisa El teléfono A algunos jóvenes Cargan mujeres Semidesnudas Están metidos En páginas Donde a cada rato Le mandan mujeres Desnuda Le mandan pornografía Y están arriba De los altares Han corrompido Los altares Nadie le dice nada Allá se están masturbando En el baño Y nadie le dice nada Pero les traigo Una mala noticia No van a entrar Al reino de los cielos Aunque seas director Aunque seas ministro No vas a entrar Al menos que te arrepientas Porque mientras hay Vida y esperanza Ahí viene la señorita Toda chupeteada Del pescuezo Y por eso anda Con su cuello así Mire mija Quiere chupar pescuezo Vaya compra una libra De pescuezo De pollo Eso es lascivia Eso es concupiscencia En el día La señorita Empantalonada En la tarde Con culto Y con su corte Y viene el culto Y nadie le dice nada Está metida La señorita En el equipo De basquetbol Con su chorcito Y nadie le dice nada Pero mi trabajo Es dejarte esta palabra Yo me voy contento Hermano Mire Si usted se queda Trompudo Quédese trompudo Yo a comer taco Voy ahorita Contento Voy a pasar A comerme Una mi torta Un mi taco Póngase de pie Esa iglesia Póngase de pie Tal vez por los días Nos quedas en la iglesia Nadie te dice nada Tal vez porque aportas Una buena cantidad Y felicito al siervo Que estaba dirigiendo Que está dirigiendo Fue claro cuando dijo De que sirve Que des una buena ofrenda Si no estás en santidad No vas al reino De los cielos Puedes manipular A tu pastor Puedes manipular Las autoridades Pero al cielo No vas a entrar Por pisto Ni por cuello Vas a entrar Por obediencia A la palabra Y no es por obra Para que nadie se gloríe Si no por gracia Dice la Biblia Señorita Si hasta el día de hoy Te has estado engañando Y has engañado A tu pastor Estás podrido en pecado Tu apariencia Solamente de apariencia Y tiene esa apariencia De cristiana Si hay un colado Arriba de la altar Que no está ni bautizado Está en fornicación O en adulterio Ojalá y se arrepienta Después los trae Y le dan vuelta Yo no sé Si los hermanos músicos Se han dado cuenta Como algunos furgones Llenos de instrumentos cristianos Se van en los barrancos Se estrellan Y la gente dice Pobrecito No Es que a veces Hay un Jonás A veces anda un Jonás Adentro de ese grupo Y por la culpa de Jonás Todo el barco Se iba a hundir Y a veces Por un corrompido Que anda en el grupo Las cosas No pueden salir mal Yo le he dicho A los hermanos del grupo Donde ando con ellos Les he dicho Prefiero cancelar Una actividad Y no andar un corrompido Arriba de los altares Prefiero llamarle a la gente Y decirle Mi hermano Discúlpeme No voy a sacar una actividad Porque tuve que disciplinar Al bajista Tuve que disciplinar Al tecladista Y sabe que Mejor cancelo esta actividad No nos engañemos Iglesia amada No nos engañemos Cierra tus ojos Y dale gracias a Dios Dios del cielo Y de la tierra Gracias Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Gracias Yo no quiero ser Un cobarde Padre celestial No permitas Que el diablo Meta ese espíritu Y cobardía en mi Abre mis labios Cuando sea necesario Y cierra mi boca Cuando sea necesario También Porque he entendido Que hay tiempo De hablar Y tiempo de callar Cuando sea tu voluntad Cierra mis labios Padre Pero cuando está En tu perfecta voluntad Abre mi boca Pastores No se dejen manipular Por una misión Especialmente Mañana a las puertas Del cielo Por cobarde Amos hermanos Directores Si el grupo Es de Dios Él lo va a respaldar No tengan miedo De disciplinar De corregir A quien sea Necesario Así sea tu hijo Así sea tu hijo Tu nieto Tu sobrino Repréndelo Corrígelo Así sea tu mamá Tu abuela Tu papá Quien quiere que sea Habla 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 la palabra Joven Tu que anhelas Predicar la palabra Sométete a la voluntad De Dios Y amarrate bien Los pantalones Porque es aquí Donde Dios Empezará a levantar Jóvenes Con espíritu De valentía El mismo espíritu De Juan Es el mismo espíritu Que tu y yo tenemos El mismo espíritu De Elías Es el mismo espíritu Que tu y yo tenemos El mismo espíritu Santo Que tenía Pablo Es el mismo Que nosotros tenemos Amos Levántate Abre tus labios Predica la palabra Señala el pecado Los primeros Que te van a aborrecer Son tus familiares Pero escrito Está en su palabra Que aunque tu padre Y tu madre Te dejare Y yo va con todo Y todo te recogerá Padre muchas gracias Por haberme traído A este lugar Por haber puesto En el corazón De mis hermanos Que yo viniera padre Mira por esta preciosa Juventud Mi hermano Minor Padre celestial Y esta agrupación Mi hermano Juan Y esta agrupación Padre Yo los entiendo Los comprendo Padre celestial Pero ayúdanos A que todo lo que hagamos No sea por dinero Sino por amor a ti Que no hagamos nada Por avaricia Que nuestro corazón No se desville Hacia el dinero Sino que aprendamos Palabra llegó Y muchos pastores Quedarán restaurados Y edificados Que con el buen deseo De seguir predicando Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Démosle palmas A Cristo Jesús Que Dios me lo bendiga Y el Señor